¡Gracias! 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 José, pobre jornalero Se me canella todito el día, lo tiene con reumatismo, el tequio de la carpintería María soñó que niño, igual que el papá sea carpintero Pero el tipotillo piensa, mañana quiero ser el guerrero Cristo ya nació, en el malacadina, de Chepeta o en todo Y una tal María, ella va a cantar y humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de terra teniente La ropa que goza la mujer hermosa de terra teniente Cristo ya nació, en el malacadina, de Chepeta o en todo Y una tal María, ella va a cantar y humildemente La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente La ropa que goza la mujer hermosa del perro soboza Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas